Ahora, ¿quién lo quiere contar? El cuento se ha terminado. ¿Quién lo quiere contar? ¿Quién lo va a contar? ¿Quién recuerda la historia? Una vez, un niño llamado... Salomón. Que se fue al campo a recoger leña con su mamá, con su tía, con la abuelita. ¿Se acuerdan? ¿Y la mamá qué le dijo a Salomón? Que tocaba cargar leña. Que tocaba cargar leña. ¿Y qué le dijo Salomón? Que no. Que no iba a cargar la leña. ¿Y qué hizo la mamá? Pues se fue adelante. Lo regañó y se fue brava. Y se fue adelante. ¿Y qué le pasó a Salomón por no hacerle caso? Que llevó a estar. Y ella se lo llevó. Que se salió. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Cómo fue que se lo llevaron? ¿Cómo se lo llevó? Tocó la mano y la cogió y se lo llevó. Se lo llevó. ¿Se acuerdan el viento ese que hace alrededor de ese personaje que se llama Uña de Gato? Hace siempre que se aparece, dicen nuestros abuelos, de la memoria viva y de la tradición oral, que siempre que él aparece hace un remolino, un remolino de mucho viento y levanta las hojas. Doña Carmen Rosa sabe uno de esos también que me contó. Bueno, niños, muchas gracias. Esto es Abuelos Cuentacuentos. Gracias por estar acá en Centro Vida Los Guanes, a ustedes, a Telenueve, por participar de este proyecto. Doña Chelita, gracias. Está toda divina, divina. Un aplauso para Doña Chelita, por favor. Un aplauso. Bueno, quería preguntarte, ¿qué te ha parecido como Madre Comunitaria? ¿Qué te cuentan los niños? En fin. Ellos están felices. Todos los días cuando vamos a ir, tengo que repetirlos. Ya ellos se lo saben. Los tres anteriores lo saben de memoria y pasan. Se turnan, me toca turnarlos porque pasan y los repiten y los repiten. Y todos los... Vamos mañana, vamos mañana. Bueno, ellos añoran este momento de llegar aquí a escucharlos. Reconocen los abuelitos y los ven en la calle. Y mire, ella fue la que nos contó el cuento. Y están felices. De verdad, muchísimas gracias porque ha sido un momento maravilloso para ellos. Esperamos a los abuelitos a que vengan, a los niños de la comunidad en general, que se inscriban en Abuelos Cuentacuentos, que nos dejen conocer sus memorias, memoria viva, y a la comunidad en general para que sean espectaculares. El pasado viernes 29 de julio se llevó a cabo el concurso de oratoria organizado por Comulcep, que contó con una mayor participación de los estudiantes. En este decimosexto concurso de oratoria auspiciado por Comulcep, la cooperativa multiservicios Barichara Limitada. Qué bien lo han realizado la totalidad de los estudiantes que han participado en las tres categorías, categoría básica, categoría intermedia y categoría superior. Queremos reconocer y agradecer la labor del jurado calificador. Una labor muy especial, muy importante. A la doctora Beatriz Tolosa, doctora, muchísimas gracias. Lo que nosotros aprendemos y lo que nos revitalizamos con esta energía de ustedes jóvenes que hacen de esta posibilidad comunicativa y de esta posibilidad de crecimiento humano este ejercicio tan especial, histórico, ya acá en el municipio de Barichara, y con tan buenos resultados, nos anima y nos alegra, y para nosotros es realmente un súper gusto, un gran gusto, como dicen ahora, estar acá. Bueno, yo en nombre del jurado quiero resaltar algunos elementos que encontramos comunes. Puede ser que no sean todos, pero como es un espacio de exposición de ustedes y de aprendizaje de todos, pues vamos a ayudarnos un poco más porque ustedes tienen muchísimas potencialidades en este municipio y porque han marcado, han hecho un sello de calidad y de crecimiento con este concurso de oratoria. Una invitación especial a que siempre manejemos lo que decimos con mucha propiedad. Hay que sentir lo que se dice, hay que vivirlo, y efectivamente la memoria nos puede ayudar, pero igualmente la memoria nos puede hacer jugar una mala pasada. Entonces lo importante ahí es saber qué queremos compartir, a quién se lo vamos a decir, con qué fuerza, con qué sentido estamos diciendo las cosas. Entonces, sí, hagan el ejercicio de construir el texto, lo deben hacer, de manejarlo con el ejercicio de apoyo en la memoria cuando es necesario, pero debemos tener el texto, lo que vamos a decir, es nuestro, es de nuestra construcción, es de un estilo y un pensamiento que tenemos, entonces, muchas pilas en el próximo año con la memoria. Nos alegró mucho que había todo tipo de tonos en las diferentes intervenciones, tonos discursivos, tonos poéticos, encontramos como unas siete características, identificamos en las mujeres una característica de serenidad, de manejar muy bien su presentación y de tener unos tonos de voz que les permite relacionarse con las personas de una mejor manera, entonces, qué bueno, en las mujeres esos tonos. En los hombres encontramos diferentes matices, también por las características que los han, que han ido constituyendo y por la forma como han preparado sus discursos. Quiere decir, muchas voces, muchos tonos, muchos estilos, eso se llama riqueza comunicativa. Cada vez más esforzarnos por esa coherencia textual, que el texto siempre esté bien hilado, eso es como haciendo un tejido, como cuando vimos ahí en el himno, cómo van tejiendo los sacos desde las mismas culturas anteriores. Siempre hay un tejido, un hilado ahí, que quiere llevar un esfuerzo textual. Por lo demás, todas nuestras felicitaciones, nuestro reconocimiento a las instituciones educativas, hay una gran oportunidad también de descubrir que está aumentando el número. Nosotros hemos tenido siempre números de 50, 40, 60, 65, como hoy, y están aumentando los números de los grupos mayores. Ahí hay un indicador. Yo le preguntaba a los profesores, ¿cuántos son los estudiantes entre 10 y 11? Que sean 130, 140 estudiantes. Que 25 se atrevan acá a exponerse, a atreverse a hablar en público, y que cuando se les olvidaba se esforzaban por seguir hablando. Eso es un indicador educativo altísimo. Estamos avanzando en competencias comunicativas. Entonces, nuevamente, felicitaciones a los docentes, a los estudiantes y a sus familias. Para la categoría de los niños y las niñas, en el estudio básico, el tercer puesto está para Lady Juliana Rodríguez Buenahora. Muy bien, Lady. El segundo puesto es para Gustavo Antonio Díaz Llanca. Pegaditos, pegaditos con el primer puesto, que es David Fernando Rangel Quintero. El tercer puesto, en la categoría intermedia, para Diana Marcela Herrera Bayona. El segundo puesto para Jason Orlando Díaz Bernal. Y el primer puesto, para Daniel Augusto Macías Vélez. También una felicitación a dos que quedaron muy, muy pegaditos, que son Carol Dayana Caballero Sarmiento, que quedó muy pegadita, pero no alcanzó. Y Jefferson René Balagueras Silva, también con el mismo cargo de la institución. Bien, pues ya estas dos categorías han demostrado su proceso. Además, nos alegra mucho ver cada vez, los que hemos venido en varias oportunidades, podemos dar unos juicios también mayores del proceso de las instituciones y de los jóvenes. Y hay otros que han participado y no han ganado, pero que es que les estamos exigiendo más porque ellos ya están dando mucho más en todo el trabajo que están haciendo. Invitamos ahora al doctor Wilson para que por favor nos dé su opinión sobre la eliminatoria y la calificación de la categoría superior. Muchas gracias. Gracias, ya todo está dicho y ya es tarde, pero hay que recalcar dos cosas. Uno, en estos días también en Ocaña deben estar haciendo esto. Entonces es la recomendación para quienes están acá y los tres que faltan. Ahora, esto no quiere decir que ya están listos. Vamos para Bucaramanga y entonces nos toca ponernos a prepararnos. Yo quiero insistir en que el tema lo escribimos, pero no es escribirlo, es vivirlo. Porque si aquí se les olvida algo y nosotros sabemos de qué estamos hablando, téngalo por seguro que siguen hablando. Desde que tengan la idea van a seguir hablando, improvisando y nadie se va a dar cuenta. Lo vimos en una persona, dijimos, se le fue el libreto, por lo menos, y siguió hablando y si no es porque nosotros lo tenemos allí nos habríamos dado cuenta de que la persona, habríamos creído que estaba con lo que había escrito. Eso es lo que hay que hacer, que se les olvida algo y seguimos hablando porque hay que vivir las cosas. Entonces, segundo, el próximo año las Naciones Unidas lo declararon como el año internacional del cooperativismo. No, delitas, 2012, año internacional del cooperativismo. Entonces, pónganle la firma por lógica. El año pasado el tema tuvo que ver con el año que habían declarado las Naciones Unidas. Este año también, pues el próximo año lo van a declarar, van a hablar de eso. En la categoría superior, el tercer puesto, hubo puntajes muy cercanos, pero quedaron estos tres. Tercero, Angie Caterin Macías Vesga. Segundo, Lina Marcela Calderón Rondón. Y primero, ya como que nos tiene acostumbrados, Nicolás Felipe Carreño Vesga. Felicitaciones para todos. Buenos días, respetadísimo jurado calificador, representantes del sector cooperativo, profesores, compañeros, público en general. Mi nombre es Nicolás Felipe Carreño Vesga, curso el grado décimo en el Instituto Técnico Aquileo Parra, y el tema que me ha correspondido es compromiso cooperativo para el cuidado del agua. Escucho el... Yo veo con frecuencia, por los distintos medios de comunicación, anunciar afanosamente la degradación de nuestro planeta, que está loco, porque se han cambiado abruptamente los estados del tiempo. Por un lado, la fuerza de las lluvias, y por el otro, la intensidad del verano. Desastres naturales con capacidades destructivas, ríos, quebradas, arroyos, que benefician al hombre, se desbordan, trayendo lágrimas, tristeza y miseria a muchas familias. Pero no, no es así. El loco es nuestro planeta. Los locos somos nosotros, los humanos, quienes lo habitamos. Que con nuestro moderno estilo de vida, nuestro descuido y falta de responsabilidad y conciencia, lo hemos deteriorado. ¿Cómo? Con la mala y desmesurada utilización del papel, las bolsas, los plásticos, los empaques, las botellas. ¿Cuánta cosa que ha inventado el hombre? Que diariamente se convierten en millones de toneladas de basura, que terminan contaminando nuestra tierra, nuestro aire y nuestro agua. Con el mal manejo de los residuos tóxicos de las industrias. Con la inconsciente tala y quema de árboles, que trae como consecuencia el deterioro del recurso natural vital para todo ser vivo, el agua. Quiero invitarlos para que desde nuestro papel, como jóvenes, como estudiantes, como miembros de una familia y de una comunidad, encaremos este desafío que día a día estamos viviendo. Debemos ser nosotros los jóvenes quienes tomemos la iniciativa de unir nuestra energía vital y participar activamente en compromisos acorde con nuestras capacidades e inquietudes por querer construir un mundo mejor. Y es por ello que hoy me surge la idea de proponer unirnos alrededor de los valores cooperativos que orientan a la solución necesaria y el camino más acertado para lograr preservar el ligio vital. ¿Cómo? Con responsabilidad en el uso adecuado del agua, ayudándonos mutuamente en la limpieza, recolección y clasificación de basuras que puedan afectar nuestras fuentes de agua, siendo solidarios con los árboles, evitando su tala y quema, siendo equitativos que por cada árbol tumbado, talado o seco se sembraran dos, tres o más, con la colaboración de todos, con la igualdad de compromiso, con una visión de respeto por el agua, ayudando a preservar lo poco que estamos dejando, y a engrandecer lo recuperable, porque de lo contrario, y parodiando al gran escritor, no tendremos tiempo de llorar como humanos, lo que debimos defender, como seres pensantes que decimos ser. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos